Las tiendas de armas de Los Ángeles consideran que ofrecen un servicio tan esencial y de primera línea como el de una farmacia o un supermercado. Si unos proveen de comida, medicamentos o papel higiénico a la población, ellas lo hacen de revólveres, escopetas o munición, y un juez les ha dado la razón. En el Cosmopolita, condado de Los Ángeles, un tribunal federal de apelaciones ha declarado inconstitucional el cierre de las armerías y los campos de tiro durante los primeros 48 días de la pandemia. Omar, joven profesor de secundaria que en sus ratos libres ayuda en Ammo and Guns, una de las escasas 20 armerías del condado de Los Ángeles, dice que la gente estuvo sin poder defenderse de criminales durante la pandemia, lo cual fue inconstitucional. Nuestro derecho a seguir abierto porque es nuestra segunda enmienda aquí en Estados Unidos. No había papel de tola en las tiendas, no había cosas básicas, se acababan los huevos, se acababan cosas esenciales y pues sí, empezaron a paniquear y miraron la importancia de poder armarse y poder protegerse, más que nada proteger a su familia. Según el Archivo de Violencia con Armas, GBA por sus siglas en inglés, el 2020 fue el año más mortífero por incidentes relacionados con disparos en los últimos 20 años, con 43.000 fallecidos.